8 de abril de 2024, un evento celestial en medio de conflictos internacionales. El próximo 8 de abril de 2024, el mundo será testigo de un espectáculo celestial impresionante, un eclipse solar total que cruzará Estados Unidos de costa a costa. Este eclipse solar total tendrá una trayectoria que comenzará en el estado de Sinaloa, México, cruzará el territorio de Estados Unidos y finalizará en Canadá. Durante este fenómeno, la Luna cubrirá por completo el disco del Sol, sumiendo a las regiones afectadas en la oscuridad total durante varios minutos. Este eclipse será especialmente notable por su recorrido a lo largo de una franja estrecha pero significativa de Estados Unidos, que abarcará varios estados y poblaciones importantes a lo largo de su camino como lo son. Texas pasará por ciudades como San Antonio, Austin y Dallas. En estas áreas, los observadores podrán presenciar la totalidad del eclipse o una oscuridad parcial, dependiendo de su ubicación exacta dentro de la trayectoria del eclipse. Arkansas, las ciudades como Little Rock estarán en el camino del eclipse. Missouri, atravesando lugares como San Luis y Kansas City. Illinois e Indiana, ciudades como Chicago e Indianápolis tendrán la oportunidad de presenciar al menos una oscuridad parcial durante el eclipse. Ohio, ciudades como Cincinnati y Columbus estarán en su camino. Aquí, los observadores podrán experimentar una oscuridad parcial del cielo. Nueva York y Vermont. Finalmente, el eclipse terminará su recorrido en los estados de Nueva York y Vermont, donde será visible una oscuridad parcial antes de que la luna se aleje y la luz del sol regrese a su plenitud. En promedio cada 375 años, el recorrido de dos eclipses solares totales se interseccionan en el mismo lugar. Actualmente, lo hará el eclipse del 8 de abril de 2024 con el anterior del año 2017. El lugar en que se interseccionan es al sur del estado de Illinois, al cual se le conoce como el Pequeño Egipto, por su extraña conexión con el Antiguo Egipto. Además, este sitio está ubicado en la falla de Nueva Madrid. En el año de 1811, fue la última vez que dos eclipses coincidieron en el punto de intersección en esta falla. Para ello fueron los eclipses de junio de 1806 y septiembre de 1811. Después de este evento, y a partir de diciembre de 1811, una serie de sismos y terremotos que superaron los 8 grados sacudieron esta parte de Estados Unidos y lugares como Ohio, Tennessee e Indiana, sintiéndose en otros sitios como Nueva Orleans y la ciudad de Montreal en Canadá. Además, se debe agregar que al eclipse de septiembre de 1811, lo acompañó un cometa que pasa por la Tierra cada 71 años. Por coincidencias de la vida o ciclos de la naturaleza, este mismo cometa es el que pasará por la Tierra y se podrá observar el 8 de abril de 2024, día del mismo eclipse solar total de Sol. Casualmente después que en 1811 se vio este cometa con el eclipse total de Sol, se activó la falla de Nueva Madrid en Estados Unidos. Para ese entonces, este lugar estaba despoblado. Por ello los terremotos y sismos que sucedieron allí no generaron mayores pérdidas, pero fueron tan fuertes que hicieron cambiar de dirección del caudal del río Mississippi, lo que indica que posiblemente hubieron oleajes altos o tsunamis para ese entonces. Actualmente, alrededor de la falla de Nueva Madrid hay más densidad poblacional. Para el año de 1811, los nativos de Estados Unidos creían que la sumatoria de un eclipse y un cometa significaba que otros eventos catastróficos, como una guerra, vendrían, lo cual coincidió con el inicio de la guerra de Estados Unidos con Reino Unido en 1812. Se espera que millones de personas viajen a lo largo de la trayectoria del eclipse para presenciar este fenómeno único en persona, creando una atmósfera de asombro y emoción en toda la nación. Además, los científicos aprovecharán la oportunidad para llevar a cabo investigaciones y estudios sobre la corona solar y otros fenómenos astronómicos durante el eclipse. El eclipse total de Sol del 8 de abril de 2024 promete ser un evento celestial inolvidable que capturará la imaginación de personas de todo el mundo. A medida que la luna cubra el sol y sumerja las regiones en la oscuridad, ofrecerá una oportunidad única para la reflexión, la maravilla y la conexión con el universo en el que habitamos. Habrá que esperar un tiempo para hacer un especial de los posibles sucesos naturales o humanos que puedan suceder después de este magno evento. ¡Gracias!